Yo traigo para ti agua excitante Mi jarabe te levanta de la tumba Es un jaleo pa' que siempre estés alante Un poquito de melanzas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar Un menejito que sé que te gustará Y cuando empiezas a bailarlo con sabor Te aseguro que este ritmo gozará Te soltaron los caballitos Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más Se baila así, se goza más No, no, no No, no, no Gracias.